Gracias. 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 Decía esta mañana en la rueda de prensa que hemos celebrado que me unen a Miquel, además de una amistad y un afecto mutuo, los estrechos lazos que siempre ha habido entre las dos organizaciones, entre el PSC y el PSE, dos organizaciones hermanas, pero ante todo dos organizaciones que aportan desde la periferia una voz diferente, diversa, enriquecedora al debate público. Una voz que es reflejo de la pluralidad interna del PSOE, que es hoy, a pesar de los pesares, la fuerza política que a mí me gusta decir que más se parece a España y la única que puede liderar el problema territorial que hoy nos atenaza con soluciones, con soluciones de verdad. Nos trae hoy, Miquel Iceta, una conferencia titulada La tercera vía, puentes para el acuerdo. Y es esta una palabra, el acuerdo, que de un tiempo a esta parte parece proscrita en el escenario político y que es necesaria reivindicar hoy más que nunca. El acuerdo no como posición meliflua de quien quiere contentar a todos, sino como convicción profunda de que en democracia las reglas de convivencia deben ser acordadas entre todos y todas, atendiendo a la pluralidad y a la diversidad de estas sociedades modernas en las que vivimos. De que las grandes políticas que definen el corpus de la comunidad, las leyes orgánicas, los estatutos, el sistema de bienestar, de protección social, se deben construir entre todos. Que no hay futuro en una sociedad que se dibuja entre nacionalistas contra no nacionalistas, los de aquí contra los de allí, ellos contra nosotros. Que la búsqueda de acuerdos entre diferentes es un elemento intrínseco de las sociedades democráticas sin el cual es imposible avanzar. Y eso es lo que traemos los socialistas, eso es lo que viene defendiendo Miquel Iceta, inasequible al desaliento, ante el tantas veces desalentador discurso excluyente que escuchamos desde Cataluña, y también desde el centralismo exclusivo de la derecha en España. Una propuesta de reformas y de consensos, que no es otra cosa que lo que dice la declaración de Granada, que como él dice, la lleva a todas partes. De eso va el debate que tenemos entre manos y de eso va la única solución viable que vemos hoy para Cataluña, pero también para Euskadi, donde una vez más estamos abordando el camino de la reforma estatutaria, la de repensar nuestro modelo territorial por la vía de la reforma federal dentro de una España plural y una Europa mucho más social. Clarificar competencias, arreglar la financiación, blindarnos de ataques recentralizadores, hacer del Senado una cámara realmente de representación territorial y hacerlo todo desde el respeto a la pluralidad interna de nuestras sociedades y los derechos de los ciudadanos que las componemos. Y termino ya, antes de dar paso a Miquel Iceta. Escribían hace unos días Víctor Ferreres, Enric Fosas y Alejandro Saiz, tres catedráticos de derecho constitucional en el país, que cuando un reloj da trece campanadas es señal de que está estropeado y que toca cambiarlo. Y añadían que cuando los propios juristas del procés han pasado a defender las leyes de desconexión desoyendo las reglas más básicas de un orden jurídico democrático, como está ocurriendo hoy en día, significa que el soberanismo ha dado también sus trece campanadas. Significa que este reloj está ya averiado y significa que hay que buscar alternativas, que hay que abandonar las vías unilaterales, que hay que apelar a la sensatez y al diálogo y que hay que impulsar vías de reforma y consenso, como las que defendemos los socialistas con nuestra reforma federal y como la que hoy nos quiere presentar hoy, Miquel, de su tercera vía. Así que con él os dejo, que seguro que va a ser un placer, como siempre. Tuya es la palabra, Miquel. Es que ricasco, Idoia, mi euskera da para esto, justito, justito. Pero quería empezar agradeciéndote la presentación y, sobre todo, agradeciendo a la Fundación Ramón Rubial su invitación. Pocos nombres, como el de Ramón, nos unen a la historia del partido, a la historia del combate contra la dictadura, a la reivindicación de los derechos de los trabajadores y nos trae tantos recuerdos. Yo tuve el privilegio de conocerle y no había ocasión en la que, al escucharle o al oírle, callar, no aprendiera cosas. Y os quería decir también que Iceta es de aquí, digo porque hay gente que se extraña y, para ser exactos, a la meda de Recalde 16. Allí era donde vivían mis abuelos, donde vivió mi padre y, en fin, mis raíces vascas yo creo que en algo todavía se notan. Yo os venía a explicar hoy aquí, como decía aquel, mi libro. Nunca mejor dicho, todavía no lo tengo impreso del todo, pero estas son las galeradas y espero pronto que, en fin, que os abalancéis sobre las librerías para comprarlo. Solo son 17 euritos, pero ahí he intentado poner todo lo que he aprendido a lo largo de estos años sobre el debate territorial y mi visión de él. El problema territorial de España es uno de los tres a los que nos enfrentamos. El primero es la crisis económica. Es verdad que hoy las cosas parecen moverse, pero las secuelas de la crisis están aquí y yo creo que, por desgracia, durarán mucho tiempo. Necesitamos que esta recuperación económica, que parece abrirse paso, se consolide, sirva para crear empleo, para reducir las desigualdades. Y el otro gran problema, y la estructura territorial es el tercero, es recuperar la confianza en la política y en las instituciones, castigando la corrupción. Yo hablaré del primero de los tres problemas, del problema territorial, y quiero explicaros cuál es la posición de los socialistas catalanes que se puede resumir de la siguiente manera. Para nosotros ni la independencia ni el inmovilismo son opciones viables ni sensatas. Nosotros estamos en contra de dividir la sociedad catalana y de separar a Cataluña del resto de España. Y para ello proponemos renovar el Pacto Constitucional de 1978 a través de una reforma federal cuyas líneas maestras acordamos con todos los socialistas de España el 6 de julio de 2013 en Granada. Una de las ventajas, si compráis el libro, soy catalán muy vendedor, es que le dije a la editorial que pusiera como anexo los acuerdos de Granada. Porque de ellos se habla mucho, pero no sé si todo el mundo se los conoce, es verdad que están disponibles en internet, pero yo todavía soy de esa cultura de la letra impresa. Y por lo tanto me apeteció mucho que estuviera ese documento, el más relevante en este terreno del Partido Socialista. Precisamente cuando presente mi libro en Barcelona he invitado a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Pera Navarro, que fueron dos de los grandes impulsores de estos acuerdos. El proceso independentista en Cataluña está viviendo una cierta fase de aceleración. Tanto es así que a finales de año el Partido Socialista de Cataluña hizo pública su posición al respecto en previsión de lo que van a ser unos meses muy agitados en la política catalana. E intentamos ser muy claros, muy directos y no andarnos por las ramas. Y decíamos en ese documento, el PSC no participa del proceso independentista, el Prusés en catalán, porque no comparte ni el objetivo de la independencia ni los objetivos para alcanzarlo. El PSC no participará ni prestará apoyo a ningún tipo de iniciativa que apueste por una ruptura unilateral o por obviar los mecanismos de reforma de la ley, el Estatuto o la Constitución. Queríamos dejar muy claras las cosas para que nadie se lleve a engaño. Hay gente que se dedica mucho, y quizá alguna razón hayamos dado en algún momento para ello, en decir que nuestra posición no es suficientemente clara. Pero creímos que con esta declaración, si alguna duda quedaba, quedaría disipada. ¿Cuándo empezó el proceso independentista, el proceso hacia la independencia? La verdad es que unos dicen que el 2010, otros el 2012. En cualquier caso, lo que es evidente es que llevamos como mínimo cinco años de proceso hacia la independencia, en el cual no se ha producido ningún avance tangible para Cataluña ni para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y en ese escenario, nosotros lo que queremos decirle a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, es que no queremos perder más tiempo en un objetivo que divide, en un objetivo inalcanzable, en un objetivo no deseable. Nosotros queremos representar un catalanismo abierto, integrador, dialogante, pragmático y pactista, que rechaza el inmovilismo, quiere reformas, pero rechaza también las iniciativas que pretendan ignorar la legalidad. Por cierto, esto es lo que el catalanismo históricamente había representado en Cataluña. Lo que ha pasado en los últimos años es que la expresión del catalanismo conservador ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha mutado su proyecto político y se ha convertido hoy en independentista. Pero nosotros creemos que ese no es el camino y, sin embargo, queremos reformas, entre otras cosas, superar la anomalía que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto del año 2010. ¿Por qué es importante esto? Recordemos brevemente. Se aprueba un nuevo estatuto en el año 2006, se aprueba primero en el Parlamento de Cataluña por dos tercios. Se lleva al Congreso y al Senado donde se negocia y se aprueba por mayoría absoluta de las dos cámaras. Se pone a referéndum de la ciudadanía, que es verdad, con una participación no muy alta, lo aprueba por mayoría. Y cuatro años después, un Tribunal Constitucional, en aquellos momentos especialmente desprestigiado por muchas razones, decide alterar lo que los ciudadanos habían votado. Eso, sin duda, es una anomalía. Tanto es así que ahora se ha reformado la ley del Tribunal Constitucional para que no pueda volver a suceder que el Tribunal se vea obligado a juzgar o a dictar sentencias o resoluciones sobre leyes que hayan sido sometidas a referéndum. Nosotros queremos solucionar ese problema, pero al mismo tiempo solucionar un problema que lo es del conjunto de los españoles y es que 38 años largos desde la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha del Estado de las autonomías merece la pena resolver algunos de los problemas que a lo largo del tiempo han ido surgiendo. Yo no sé si la mayoría se ha leído la Constitución o si no lo ha hecho hace poco tiempo, pero es curioso porque cuando hoy lees la Constitución española entiendes algunas cosas y empiezas a dudar de otras. En el terreno territorial esto es especialmente claro. Si uno se lee el título octavo de la Constitución verá una cosa que puede sorprender. No se sabe ni cuántas comunidades autónomas debían haber, debían constituirse, ni cuáles eran. Y todo lo que se trataba allí era de cómo poner en marcha el proceso autonómico, pero no cómo conducirlo ni dónde debía culminar. Y es lógico que fuera así. Por eso nuestro modelo es abierto. 38 años después yo creo que ya tenemos una idea más clara de cuáles son los problemas que han ido surgiendo y también cuáles son las dudas que han sido despejadas. Entonces nosotros lo que decimos es que merece la pena 38 años después revisar ese pacto constitucional y encajar las ansias de autogobierno de los catalanes. Y por cierto, como se habla mucho de referéndum, yo últimamente, como se trata un poco a veces de sorprender, dice no, es que tú no quieres el referéndum. Y me digo, no, yo no quiero uno, quiero dos. Quiero un referéndum para reformar la Constitución y otro para reformar el Estatuto. Dos referéndums. Lo que no quiero es un referéndum sobre la independencia. Y alguien dirá, ¿y por qué? Bueno, primero porque no quiero la independencia, porque voy a querer un referéndum sobre la independencia. Y luego porque, hombre, parece razonable que la independencia sea el último de los recursos, la última de las soluciones, y nunca el último de los recursos puede constituir la primera de las preguntas. ¿Qué queremos en esta reforma constitucional? Vamos a intentar explicarlo rápidamente. Antes de Granada, los socialistas catalanes habíamos hecho una fórmula para recordar, un poco mnemotécnica, que eran las cuatro R's. Primera R, bueno, la primera la dejo para el final, pero segunda R, la R de reglas. Después de 38 años hemos visto que entre las comunidades autónomas y el Estado hay duplicidades, interferencias, conflictos de competencias, hay la posibilidad de dudas entre quién hace qué, y por lo tanto necesitamos hoy, ya sabiendo cómo funciona de verdad el Estado de las autonomías, mejorar las reglas de distribución competencial. Tercera R, recursos. La Constitución dice relativamente poco sobre la financiación autonómica. De hecho, deja en manos de la LOFCA, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la fijación de los principios y las reglas de la financiación. ¿Nosotros qué queremos? Queremos que la financiación autonómica sea, como es, solidaria, pero también sea justa y equitativa, y se evite uno de los problemas que en estos momentos tiene, que es que comunidades como la nuestra, que hace una aportación muy importante a la solidaridad, acaba recibiendo menos recursos por persona para la financiación de los servicios públicos. Por lo tanto, la financiación ha de ser solidaria, pero ha de ser también justa y equitativa. Y a esto lo hemos bautizado en estas palabrejas que a veces cuestan de entender, principio de ordinalidad. Cuarta R, la representación. Las comunidades autónomas hoy son muy importantes, pero en cambio no tienen mecanismos para participar en la definición de las grandes políticas del Estado. Un Senado federal, como el que tienen en Alemania, por ejemplo, lo permitiría. Federalismo son dos cosas, autogobierno y gobierno compartido. Tenemos bastante autogobierno, pero muy poco gobierno compartido, y la reforma debería abordar esa cuestión. Y la primera R, que es la que en general suscita más polémica, y por eso la he dejado para la última, es una R de reconocimiento. Nosotros creemos que ha llegado el momento de reconocer las diversas aspiraciones nacionales que existen en España. Por cierto, esta expresión, tal cual, figura en los acuerdos de Granada. Lo digo porque a veces incluso alguno de los que participaron en su redacción se lo tengo que recordar, porque dicen, esto se lo habéis inventado. No, no, no. En Granada dijimos que había aspiraciones nacionales diversas que convivían en España. ¿Cómo hay que hacer esto? Miren, luego me extenderé un poco en ello, pero ya saben que los socialistas catalanes consideramos que Cataluña es una nación. Y cuando digo esto, normalmente suele haber, particularmente en Madrid, lo que rumor de voces pondría en las actas de la sesión, porque hay gente que le choca esta expresión aplicada a una parte del Estado. Debo decirles lo primero, que lo hemos considerado siempre, que no es una cosa sobrevenida. Si uno se lee los documentos fundacionales del PSC del año 78, pues encontrará que la palabra nación, nacional, aparece muchísimo. Y además, en Granada, encontramos una manera de plasmar esto, que es una posible, que a ustedes, ciudadanos y ciudadanas del País Vasco, les sonará, y es la expresión derechos históricos. Los derechos históricos y la foralidad del País Vasco y de Navarra están hoy recogidos en la Constitución, en la disposición adicional primera, y cuando hicimos el nuevo estatuto en el año 2006, iniciamos un debate sobre esto y finalmente el estatuto recogió y el Tribunal Constitucional consideró correcta su inclusión los derechos históricos de Cataluña, que dicen lo siguiente en el artículo 5 del estatuto vigente. Dice, el autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, que este estatuto incorpora y actualiza al amparo del artículo 2, la disposición transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución, de los cuales deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat con relación al derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de estas en el ámbito educativo y el sistema institucional en el que se organiza la Generalitat. Lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros, Cataluña es una nación. Y estos días, cuando cerraba el libro, este que insisto en que merece la pena leer y a ser posible también comprar, busqué, y esto ha sido un invento nuestro, alguien lo ha recogido alguna vez, y me repasé el debate constitucional del año 78. Y allí descubrí, oh sorpresa, que la extrema derecha y la derecha extrema, que a veces se confunden, pero no siempre son lo mismo, estuvieron en contra de incluir en el artículo 2 de la Constitución el concepto de nacionalidades y regiones porque consideraban, y en esto no se equivocaban, que nacionalidad y nación era lo mismo. Y pensé, bueno, igual fue una cosa que se les ocurrió en aquel momento, en el calor del debate, pero es que leí un libro que nuestro ponente constitucional, ya fallecido, el compañero Gregorio Peces Barba, escribió diez años después, explicando precisamente el proceso de elaboración de la Constitución y allá Gregorio nos explicaba que cuando se incluyó en el término nacionalidades, todo el mundo era consciente de que era un sinónimo de nación. Pero pude ir incluso un poco más allá y descubrí, de hecho redescubrí, a un socialista segoviano que desde su exilio en México, Anselmo Carretero, hablaba de España como nación de naciones y explicaba cómo se había formado nuestro país. Y para la gente que no ha leído Carretero, que no ha leído Peces Barba, yo pido una cosa, yo no soy muy de banderas, porque hay tantas, pero les he de decir que de la bandera española hay una cosa que me gusta mucho que es su escudo. Si uno recuerda el escudo de España, recordará que hay cinco piezas que se han mantenido bastante inalterables, otras van cambiando, como las dinastías y, en fin, las repúblicas, las monarquías, pero hay cinco piezas que se mantienen históricamente, las que reflejan el Reino de Granada, el Reino de Castilla, el Reino de León, el Reino de Navarra y la Corona de Aragón. Esas son las cinco piezas fundamentales del escudo que lucen la bandera española. Y yo siempre digo que son dos cosas. Primero, es una lección de historia rápida, gráfica, y luego también una lección de cómo hay que mantener la unidad de esa España desde el respeto a la diversidad de los pueblos que la componen. Una cosa que debería ser relativamente sencilla, pero que no lo es tanto. ¿Por qué el término nación es tan controvertido? Porque es verdad que en la tradición jurídica nación y Estado aparecen a veces como sinónimos. Y por lo tanto la gente oye nación y de ahí viene soberanía, independencia, Estado propio, lío. La verdad es que para los socialistas la nación es sobre todo un sentimiento. De hecho, no creo que les sorprenda, pero hay catalanes que piensan que Cataluña no es una nación. O sea, que esto de sentirse nación no todo el mundo lo siente de la misma manera. También hay catalanes que igual piensan que España no lo es una nación. Entonces, el concepto, esta expresión de nación de naciones tiene la ventaja de que a nadie discute su sentimiento y recoge en una expresión sencilla los sentimientos de identidad de todos. Veremos si somos capaces en la reforma constitucional que se impulse de encontrar una fórmula tan feliz como la del 78 y que pueda dar satisfacción a esta aspiración nacional de Cataluña. Pero de todas maneras yo también les digo la gracia de la expresión nacionalidades y regiones fue que nadie la llevaba escrita, nadie la llevaba bajo el brazo, fue el fruto de un acuerdo y la verdad es que a mí me gustaría entre otras cosas porque si no no habrá manera de hacerlo que la reforma constitucional que proponemos sea también el fruto de un acuerdo amplio en el que no haya la imposición de nadie sobre nadie. Pero la verdad es que hay que hay que empeñarse mucho para negar que existe un problema en Cataluña de encaje en el conjunto de España. Como ustedes sabrán en el año 2014 el 9 de noviembre el gobierno de la Generalitat convocó una consulta ilegal en la que votaron casi 2.200.000 personas de ellas 1.800.000 votaron a favor de la independencia. En las elecciones del 2015 también fueron casi 2.000.000 de personas los que votaron a partidos que defendían explícitamente la independencia en su programa electoral. La verdad es que catalanes con derecho a voto somos 5.500.000 por lo tanto casi 2.000.000 son muchos pero no son mayoría pero son muchos y por lo tanto nosotros lo que decimos es no escondamos la cabeza frente a la realidad miremosla de frente y encontremos una solución que haga posible que si no todos una amplia mayoría de catalanes se sientan más cómodos aprovechando esa reforma constitucional. ¿Es malo ser diferente? Todo el mundo ha de ser necesariamente nación ¿por qué da miedo esta idea que a veces no han dicho en algunos coloquios es que ustedes defienden un federalismo asimétrico como si eso fuera una especie de en fin de maldición y mi pregunta normalmente en estos casos es ¿hay algo más asimétrico que el estado de las autonomías? Desde luego no en Europa por decir algo sistemas fiscales distintos pues en España hay varios el vasco el navarro el canario en España hay comunidades que tenemos fuerzas del orden de seguridad propias el caso de Cataluña el caso del país vasco no quisiera abrir un nuevo frente de polémica pero es que en Cataluña la Generalitat gestiona las prisiones desde hace más de 25 años por lo tanto más asimétrico que el estado de las autonomías no hay nada no entiendo por qué a veces cuando decimos que lo justo es tratar a los diferentes de forma diferente eso signifique un problema para nadie y por lo tanto no creemos que debería serlo fíjense tengo aquí unos datos que también tienen que ver el 40% de la población española vive en una comunidad autónoma que tiene una lengua cooficial distinta del castellano el 40% el 22% de la población española es protegida por una policía diferente del cuerpo nacional de policía el 16% de la población española tiene una gestión de las prisiones diferente el 16% es la población catalana y el 10% de la población vive en comunidades autónomas con sistemas fiscales distintos por lo tanto cuando hablamos de ajustar nuestra constitución a la realidad eso implica reconocer una diversidad que ya existe y que yo creo que razonablemente ha funcionado bien y a veces nos dicen hombre es que vosotros quizá estáis planteando esto porque sois unos soberanistas o unos independentistas embozados en el fondo os queréis ir no 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 nosotros nos queremos quedar entre otras cosas porque nos sentimos propietarios de parte de ese proyecto colectivo que es España no queremos sentirnos ni fuera ni ajenos sino cómodos y poder ejercer con comodidad nuestra manera de entender Cataluña y realmente como les decía antes con estas cifras de los resultados de la consulta del 9 de noviembre del 2014 o de las elecciones del 2015 hay un número importante de catalanes y catalanas que ya no se sienten cómodos o ni siquiera parte de España lamentablemente la mayoría independentista que hay en el Parlamento de Cataluña ha decidido a su manera cortar por lo sano e iniciar un camino hacia la independencia fuera de la ley eso está provocando eso que se llama tanto la judicialización de la política la verdad es que si los responsables políticos cumplen con la ley no hay judicialización por lo tanto algunos que utilizan eso como una acusación al Estado lo que habría que recomendarles sencillamente es que cumplan las leyes pero es verdad también que frente a un problema político llevar toda la cuestión o toda la carga sobre los tribunales no contribuye a resolverlo y por eso nuestra crítica se reparte no sólo hacia el gobierno y la mayoría independentista del Parlamento catalán sino también a la mayoría y al gobierno del Partido Popular que desde el año 2011 ha sido incapaz de tomar iniciativas y hacer propuestas de diálogo que permitan salir de ese callejón sin salida igual es la última vez que tengo que decir esto porque mañana el presidente Rajoy visita Barcelona parece que allí va a hacer alguna importante declaración y quién sabe si nos sorprende y propone algo y por lo tanto como a mí el beneficio de la duda creo que no hay que negárselo a nadie como el de la presunción de inocencia pues quizá mañana o a partir de mañana tengamos que decir las cosas de forma distinta pero la verdad es que en Cataluña pocos estamos ofreciendo ahora soluciones el independentismo porque su solución es una huida hacia adelante romper y dejar atrás tres siglos de historia en común como mínimo el Partido Popular y el partido que se llama Ciudadanos que sencillamente dicen que hay que decir que no a la independencia pero no son capaces de proponer soluciones alternativas o intermedias y por lo tanto quedan pocas fuerzas políticas como la nuestra que se hayan atrevido a formular lo que se ha venido en llamar esa tercera vía curiosamente cuando se pregunta a los catalanes por cuál sería la mejor solución el último barómetro que tengo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat dice que el 5,7% de los catalanes quiere ser una región de España el 24,1% ya le parece bien ser una comunidad autónoma el 23,2% quiere un Estado dentro de una España federal y el 38,9% quiere un Estado independiente pues son más los que se quieren quedar pero una buena parte de los que se quieren quedar quieren hacerlo de forma distinta y esa es la propuesta que les hacemos ¿qué le falla o qué qué se le puede pedir a nuestra propuesta que todavía nuestra propuesta no es capaz de proporcionar? viabilidad en estos momentos nosotros pedimos que se llegue a ese acuerdo pero si quienes representan mayoritariamente a los ciudadanos de Cataluña y a los ciudadanos españoles no se ponen por la labor pues hay mucha gente que nos dice lo que decís no está mal pero no parece posible yo me temo que hasta que no haya un cambio político en Cataluña hasta que no haya una mayoría que renuncie a seguir en este camino a ninguna parte pues no podremos dar más pasos en esta dirección pero queremos hacerlo porque creemos que merece la pena el problema solo tiene solución por una vía que es la del diálogo la negociación y el pacto un diálogo que no debe tener condiciones previas uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que la mayoría independentista que hoy gobierna la Generalitat y que tiene mayoría en el Parlamento catalán dice que de lo único que quiere hablar es de un referéndum sobre la independencia y el gobierno de España dice y parece lógico que así sea que de lo único que no puede negociar es sobre un referéndum sobre la independencia por lo tanto o les convencemos a unos y otros de situar encima de la mesa un debate en otras claves y nosotros creemos que la reforma constitucional es la sensata no conseguimos avanzar y romper con esa especie de callejón sin salida en el que estamos esa es nuestra propuesta la hemos trabajado mucho no solo en Cataluña sino con todos los socialistas de España yo por ejemplo si tienen la bondad de comprar el libro creo que lo he dicho ya cinco veces encontrarán también una mención todavía no ha salido no se me aglomeren todavía no ha salido encontrarán también que la reflexión sobre esa idea de nación cívica de nación comunidad de identidades no es solo del socialismo catalán para mí fue un motivo de gran alegría y además de reflexión la propuesta que el socialismo vasco hizo en la comisión de profundización del autogobierno o en la anterior legislatura en la que precisamente recogiendo lo mejor de la doctrina del Consejo de Europa se oiga es que nación y estado no es lo mismo no tiene por qué ser lo mismo es que varias naciones pueden convivir en un estado los sistemas federales son los que mejor responden a esa diversidad y por lo tanto esa reflexión que nosotros hacemos es compartida pero incluso en otras cuestiones que también son parte importante de la reforma constitucional que proponemos es que son el conjunto de socialistas de España los que las comparten y por lo tanto tenemos ya mucha labor hecha ¿qué nos gustaría? hombre a todo político lo que le gusta es que le den la razón en esto somos todos iguales pero nosotros estamos tan dispuestos al acuerdo que estaríamos dispuestos también a escuchar otras propuestas y a discutirlas lo que no estamos dispuestos es a que se cierre a los ojos a la realidad a que el diálogo no se produzca a que partidos que tienen importantes responsabilidades de gobierno en Cataluña y España no se decidan a aportar si no tienen ninguna propuesta mejor que se sumen a la nuestra seríamos felices pero si tienen otras propuestas que hacer estaremos encantados de discutirlas de valorarlas de enriquecerlas porque al fin y al cabo y aquí termino para que podamos hacer un coloquio lo más animado que ustedes quieran y soporten es que la constitución del año 1978 si quitamos quizá la parte territorial que como les decía el propio tiempo el paso del tiempo agotado fue una buena constitución es una buena constitución entre otras cosas por su contenido pero sobre todo por lo que significó de punto de encuentro de consenso de amplias mayorías la historia constitucional de España es tristona venían unos y hacían su constitución venían los otros borraban la anterior y hacían la suya nunca ha habido una reforma muy importante de la constitución en España incluso la del año 78 solo se ha modificado en dos ocasiones para temas muy concretos pero una reforma digamos que merezca ese nombre en el sentido de una reflexión que cambia una parte significativa de la constitución no se ha hecho yo creo que nuestra generación tiene la obligación de demostrar que no solo supo hacer una constitución sino que sabrá también reformarla por la vía del consenso esa es nuestra propuesta esa es nuestra apuesta esa es nuestra convicción y a ella llamamos a todos los demócratas con la esperanza de que más pronto que tarde se den cuenta que es mejor un puente que un muro es mejor un acuerdo que una disputa es mejor un nuevo acuerdo que una ruptura muchas gracias muchísimas gracias Miquel es que ricasco bueno ya le habéis escuchado vamos a abrir un coloquio creo que es un lujo poder compartir con Miquel porque compartimos los debates como habéis podido comprobar y a mí lo que más me gusta de él es como aborda una cuestión muchas veces tensa espinosa difícil desde el sentido común desde la más absoluta normalidad y el respeto a la confrontación de las ideas de una manera sosegada que creo que es lo que hace falta hoy en este en este país así que bueno yo os invito a que os aprovechéis de su presencia aquí para poder preguntar y compartir reflexiones si si buenas tardes Miquel me ha parecido entender que estarías encantado de que hubiera una nueva mayoría en unas posibles elecciones autonómicas en Cataluña creo entender también que esa nueva mayoría debería ir en torno a Esquerra Republicana Cataluña así que Spot y el PSC o me equivoco yo la verdad es que me gustaría que hubiera una nueva mayoría encabezada por un nuevo presidente que fuera yo con con quienes se apunten pero no quiero esquivar la pregunta que haces porque efectivamente pues las encuestas y las hipótesis que ahora se están barajando pues se habla de esa posibilidad de una mayoría de izquierdas y fíjate yo digo en público y en privado lo mismo para seguir cuatro años más por un camino que no lleva a ningún sitio que no cuenten con nosotros nadie nosotros no queremos frentes y tampoco queremos seguir un rumbo equivocado entonces a mí a mí me da la sensación pero eso ya es una opinión muy personal que si hay una mayoría independentista volverá a haber un gobierno independentista embarcado en una hoja de ruta que no lleva a ningún sitio por lo tanto yo no quiero resignarme a esa especie de fin de hipótesis recurrente de que va a haber una mayoría independentista que el presidente tendrá que ser de Esquerra Republicana eso lo tendrá que decidir los ciudadanos pero sí que quiero ser muy claro con nosotros se puede contar para arreglar el problema en las líneas que he descrito no para otras cosas hay gente que me pregunta a veces bueno pero vosotros ya habéis gobernado con Esquerra Republicana y es verdad pero es que cuando gobernamos con Esquerra Republicana Esquerra Republicana ni pedía la independencia ni un referéndum sobre la independencia es que nosotros podemos bailar pero no cualquier música Buenas tardes muchas gracias por la conferencia de Ana Mena y yo quisiera un poquito llenar de contenido una cuestión importante que es el centro de su charla ¿qué diferencia hay en realidad qué diferencias va a haber entre un estado de las autonomías que muchas veces ya esgrimen tienen sus propias competencias divergentes distintas con el federalismo ¿de cuál es la diferencia? porque todos hemos oído en los últimos años que es una propuesta desde el Partido Socialista en general pero creo que ha llegado muy poco a la opinión pública el contenido de ese federalismo ¿en qué se concreta? Muy bien yo siempre como esto al final me lo he tenido que estudiar bastante encontrará muchos expertos que dicen que el estado de las autonomías es un estado federal algunos van un poco más allá y dicen que es un estado federal incompleto ¿qué es lo que le falta al estado de las autonomías para ser un estado federal? no le falta cultura federal instituciones federales antes hacía una de las definiciones de federalismo que es la la suma de autogobierno y gobierno compartido en España tenemos bastante autogobierno pero nada de gobierno compartido por lo tanto para que España sea un estado más federal o más equiparable a los estados federales convendría que tuviera un senado federal que las comunidades autónomas tomasen decisiones conjuntamente que implicaran políticas del estado para que se me entienda bien un ejemplo que es catalán yo creo que a ustedes no les pasó y me alegro por ustedes pero en Cataluña durante un tiempo tuvimos un doble copago farmacéutico al mismo tiempo que el gobierno de España decidía incrementar la parte que los pensionistas y los trabajadores pagamos de los medicamentos el gobierno de Cataluña decidió incorporar una tasa de un euro por receta entonces a mí la verdad es que los copagos no me gustan pero en un estado que quiere y que tiene a gala defender los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos sus ciudadanos ¿por qué demonios en Cataluña había un doble copago? Lo normal es que si todas las comunidades autónomas tienen las competencias de sanidad transferidas determinadas decisiones en materia sanitaria se tomen conjuntamente por todas las comunidades autónomas y tengan eficacia en todo el estado o sea que lo que le falta al estado las autonomías para ser un estado plenamente federal son esos elementos federales potentes hay un tema que no está bien resuelto en España que cuesta resolver bien en cualquier lugar que es el tema de la financiación no tiene demasiado sentido que a los ciudadanos se les complique tanto la vida a nosotros nos gustaría que la agencia tributaria de Cataluña estuviera consorciada con la agencia estatal de administración tributaria y hubiera una única ventanilla fiscal en Cataluña luego ya veríamos cómo se reparten los ingresos fiscales pero desde el punto de vista administrativo lo lógico es que las administraciones cooperen no que cada una se organice ahora diré una cosa un poco más fuerte en Cataluña estamos muy orgullosos porque se creó el Instituto Ramón Llull que es el que se dedica a la promoción internacional de la lengua y la cultura catalana pero yo siempre he pensado que yo aún estaría más orgulloso si el Instituto Cervantes se preocupara de la promoción de la lengua y la cultura catalana castellana gallega vasca España es o no es un país con cuatro lenguas y por lo tanto ¿por qué demonios cada una de las comunidades autónomas con lengua propia se ha de preocupar como si eso fuera solo cosa suya? Esto también es verdad que a nosotros nos gusta mucho copiar el esquema federal alemán pero en Alemania hay una diferencia muy grande con respecto de Cataluña y es que todos se sienten igualmente alemanes hasta los bávaros piensan que son más alemanes que el resto quiere decir que no hay una diferencia digamos identitaria en cambio España sí que existe esa diferencia entonces yo a veces tomo como referencia el Canadá entonces saben Canadá es ese país tan grande que hay encima de Estados Unidos que tiene entre otras particularidades bueno es un estado federal pero tiene una parte una provincia que es la del Quebec que habla mayoritariamente francés bueno pues la federación canadiense decidió que hacía suya la obligación de promover el francés y se puede ir a cualquier oficina pública en todo Canadá y usted encontrará allí impresos en francés por cierto cubiertos de polvo que nadie usa porque el francés se usa solo en el Quebec pero en cambio la federación canadiense considera que el francés también es una obligación suya tanto es así que no sé si lo habrán advertido en alguna ocasión cuando el primer ministro canadiense digo el primer ministro porque todavía no han tenido ninguna primera ministra va al extranjero normalmente empieza sus intervenciones con cuatro o cinco palabras en francés y luego sigue en inglés y dice ¿por qué hace eso? porque considera que es una obligación suya demostrar al resto del mundo que en su país hay dos lenguas aunque una de ellas sea chiquitita y eso precisamente ha impedido entre otras cosas la independencia del Quebec porque mientras en Quebec piensen estén convencidos de que el francés está perfectamente protegido por el conjunto de canadienses no tendrán la tentación la idea el atajo de separarse para mejor defender su lengua por lo tanto ¿qué cosas faltan? pues nos faltan algunas cuestiones que alguien puede considerar de detalle pero la más grande la más importante desde mi punto de vista es esa cultura federal y esas instituciones federales que en España pues todavía no existen y también les diré no entiendan lo que digo ahora como una especie de crítica retrospectiva yo creo que España ha dado un salto muy importante en términos de descentralización política y administrativa hemos vivido una historia de éxito yo lo que estoy pidiendo es que pongamos las condiciones para seguir teniendo éxito en los próximos 30 años Sí, gracias por la conferencia que nos has dado y como tú comentabas que puede ser que vuelva otra vez y que tú no quieres que la mayoría nacionalista vuelva otra vez a gobernar pero entonces es rizar el rizo siempre llegamos a lo mismo cuando se haya una mayoría durante un tiempo sostenido y demás ¿qué soluciones hay? porque en la cuestión federal como has dicho y en las autonomías pues hay una serie de matices y demás el derecho de decisión es del pueblo español si el derecho si el derecho de decisión es del pueblo español y una reforma constitucional conllevaría que las nacionalidades como Euskadi Galicia y Cataluña podrían ejercer el derecho a decisión una vez referendado por el pueblo español ¿cómo verías esa situación? y luego también en la cuestión que has dicho del gobierno compartido aquí el gobierno compartido yo recuerdo del plan de Ibarreche que era una cuestión también de compartir con España a la mismo nivel y demás y esto gracias empiezo por el final porque es lo que te quería contestar cuando decías una mayoría yo me acuerdo en la época del plan Ibarreche que parecía que eso no tenía solución que iba a condenar a la política vasca por la eternidad a dar vueltas en una rueda y duró lo que duró no quiero calificar ni mucho menos descalificar a nadie y por lo tanto cuando una mayoría se empeña en un objetivo imposible acaba por cambiar de opinión y esto es así y por lo tanto yo creo que en esto hay que darle tiempo a las cosas esta mañana creo que era con Ido ya recordábamos pues el referéndum que tuvieron hace un par de años no llega a un par de años en Escocia bueno cuando se celebró el referéndum escocés el precio del barril de petróleo era 100 euros y ahora es 53 así que a veces en un momento determinado hay cosas que parecen o sencillas o posibles o deseables pero nos damos cuenta que los motivos por los cuales son percibidas como deseables son pasajeros probablemente en esta sensación de maltrato fiscal que existe en Cataluña si la economía se recupera pues bajará intensidad y en cambio alguien pretende que se tome en un momento puntual una decisión que nos va a condicionar para siempre pero que será una decisión que habremos tomado al calor de un momento muy determinado por unas condiciones unos condicionantes muy determinados yo la palabra derecho a decidir no la utilizo no la utilizo porque yo soy una persona que me gusta entender saber y comunicarme bien entonces cuando se empezó a utilizar en Cataluña el concepto de derecho a decidir yo rápidamente me fui a las enciclopedias y descubrí que no existe y entonces me mareé un poco porque yo no tengo formación jurídica y tuve que estudiar un poco más el derecho a decidir no existe lo que sí existe es el derecho de autodeterminación entonces tuve que estudiar y resulta que el derecho de autodeterminación solo es aplicable a aquellos países en los que ha habido una situación de colonización una ocupación militar la persecución de las minorías nacionales de una lengua de una cultura entonces sí que uno puede ir a Naciones Unidas y pedir que se aplique ese derecho no es el caso tampoco de España entonces en España decidimos pero en el marco de la ley y podemos cambiar las leyes y tenemos la suerte que no tienen todos los países de que podemos cambiar de arriba a abajo nuestra constitución hay países que hay trozos de la constitución que son inamovibles no así el nuestro por lo tanto podemos cambiar lo que queramos lo que es difícil es pedirle a una constitución que recoja la cláusula de su propia disolución por ejemplo uno de los casos más citados es el de Estados Unidos en Estados Unidos el preámbulo de la constitución habla de una unión cada vez más perfecta y por lo tanto el Tribunal Supremo cada vez que le llega a un estado que ha pasado varias veces en la historia y le dice oiga es que yo me quiero separar oiga no porque la constitución está hecha para que tengamos una unión cada vez más perfecta no para que usted se vaya y esto se lo han dicho a Texas y se lo han dicho a California las veces que esos estados han suscitado esa cuestión pasó recientemente en la región del Véneto en Italia pasó todavía más recientemente con Baviera en Alemania por lo tanto las constituciones no tienen una cláusula por así decir de ruptura hay algunas que sí yo me lo he tenido que mirar todo esto la de Etiopía la de Sudán que efectivamente dio lugar a Sudán del Sur luego hay un archipiélago que debe ser bonito en el Caribe que se llama San Cristóbal y Nieves San Kit San Nevis luego he descubierto también que los municipios de Luxemburgo pueden decidir cambiar de digamos de qué estado dependen pero no es la regla los estados se constituyen porque se considera que son un avance civilizatorio que permiten la fraternidad y la democracia y por lo tanto no tienden a pensar en cuando se rompe la cosa ahora bien podemos ir más lejos todavía si resultase en un estado el que fuera que una minoría territorialmente asentada durante mucho tiempo y por una mayoría muy clara se definiera a favor de la independencia alguna solución habría que buscar la democracia impide que a una colectividad se le obligue y por lo tanto el hecho de que no exista reconocido ese derecho no implica que aparecido el problema no se pueda encontrar una solución democrática y es verdad que normalmente se dice oye pero tú aparte de Sanquiz y Nevis hay otros casos y se dice Escocia con respecto del Reino Unido Reino Unido como saben no tiene constitución y la Unión de Escocia se produjo me parece que en 1707 por un acuerdo y por lo tanto es eventualmente revisable y hace uno o dos años hubo un referéndum en Escocia porque el Parlamento de Escocia pidió al Parlamento Británico autorización para celebrar ese referéndum y el Parlamento Británico se la dio allí dicen y yo creo que ahora incluso eso lo cambiarán que el Parlamento Británico lo puede todo dicen menos cambiar un hombre en mujer últimamente incluso eso debe estar también sujeto a revisión no tienen una constitución escrita rígida que les impida tomar una decisión pero ahora tienen un lío allí se ha inventado creo que es Escocesa o al hilo de la polémica escocesa la expresión la idea del neverendum que nunca se acaba porque el referéndum también es curioso parece solo servir para que salga que sí si sale que no hay que volver a hacer otro pues ahora se ha suscitado al hilo de la decisión precisamente también por referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea que Escocia dice como aquí hemos votado que no queremos volver a votar eso es por ejemplo saben que hubo en el año 86 un referéndum en toda España sobre la permanencia en la Alianza Atlántica en Cataluña salió que no pero luego a nadie se le ocurrió decir pues ahora como en Cataluña hemos dicho que no pues queremos salir de España para no estar en la OTAN pero la pregunta que hay que llevar más a fondo todavía es ¿sirve un referéndum para resolver un empate? No es fácil la respuesta ¿sirve un referéndum para tomar una decisión en un momento puntual pero que va a afectar a todas las generaciones que nos seguirán? ¿o es preferible el buen funcionamiento de las instituciones democráticas representativas? Dejo la cuestión como pregunta porque también es verdad que me molesta mucho estos políticos que ahora lo saben todo y todo lo solucionan y pim pam pum y tal no las cosas suelen ser más complicadas pero merece la pena reflexionar sobre ellas entonces yo creo que y antes les decía este argumento que me parece bastante sólido si es el último de los remedios no lo convirtamos en la primera de las preguntas que el papel de la democracia directa puede ser importante pero no excluye ni muchísimo menos la vigencia el valor de la democracia representativa y que es la que permite negociar en España que tipo de referéndums hacemos los que sancionan acuerdos o leyes aprobadas por las instituciones representativas es razonable que así sea porque eso permite un proceso previo de negociación de consenso entre fuerzas políticas e incluso favoreciendo mecanismos de participación ciudadana y finalmente el voto de los ciudadanos permite aprobar o desaprobar por ejemplo yo creo que el sistema en el País Vasco es el mismo cuando se reforma un estatuto que se hace hay una propuesta del parlamento autonómico que sea se lleva a Madrid se negocia y entonces se pone referéndum de la comunidad autónoma ¿por qué? para que los ciudadanos puedan decir no pues si dicen que sí mejor es de lo que se trata pero sobre todo es la reserva que los ciudadanos tienen para decir no a un acuerdo al que han alcanzado sus representantes si no les satisface por lo tanto yo soy muy 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 en fin reacio quizá no es la palabra pero un poco restrictivo en cuanto a los referéndums como solución es verdad que para los catalanes llevamos ya les decía al menos desde el año 2012 cinco años es mucho pero comparado con qué con tres siglos de convivencia quién sabe si en los próximos dos años bueno si de mí depende será antes pero como depende de más gente en los próximos dos o tres años encontramos una solución mejor que romper para siempre por otro lado la ruptura de un país es algo como muy gordo yo como participo como se imaginarán en debates con independentistas en mi país en mi nación salen estas cosas y de repente dicen no es que Cataluña se quiere ir y yo les pregunto siempre a dónde si se quiere ir a mí que me diga a dónde porque claro cuando les hago esta broma no les gusta pero les digo vamos a ver Cataluña siempre va a estar donde está va a estar al sur de los Pirineos si miras un poco hacia el oeste te vas a encontrar Aragón te pongas como te pongas Aragón no va a tener playa si miras un poco hacia el sur te encuentras a los valencianos si miras al este te encuentras al mar y finalmente a Francine Armengol en las illas y por lo tanto Cataluña siempre va a estar aquí y la pregunta es ¿qué le interesa a Cataluña? La mejor relación posible con sus vecinos ¿quién me puede convencer a mí que la mejor relación posible con mis vecinos sea darles la espalda o romper con ellos? ¿a quién es el guapo? Yo no niego que pueda haber gente que piense que la independencia es buena y les respeto ahora exijo el mismo respeto para mi planteamiento yo siempre he llevado al extremo si tú te enfadas con los aragoneses pues bueno tienes un problema pero si te enfadas con tu vecino de rellano en la escalera eso sí que es fastidiado le das la independencia te la tomas tú lo esperas en una esquina ¿por qué tenemos normas de convivencia? precisamente precisamente para regular aquellos aspectos en los que pueda haber una diferencia de intereses y tenemos mecanismos de mediación o incluso de recurso a los tribunales y leyes que aceptamos todos por lo tanto la idea para algunos y lo digo que lo respeto porque lo respeto como demócrata no es que para mí la independencia es un sueño yo siempre digo pues para mí es una pesadilla ¿por qué? porque es tanto como decir con mi vecino ni me entiendo ni me voy a entender jamás fuera pues la verdad creo que es una decisión que no se puede tomar a la ligera que no se puede tomar al calor de una discrepancia concreta que tiene que tener medidas sus consecuencias y que merece la pena tomarla con mecanismos muy acordados y muy tasados el otro ejemplo que se suele poner es el de Canadá en Canadá precisamente antes hablaba del Quebec las provincias canadienses tienen derecho a convocar referéndums el Quebec por dos veces convocó referéndum sobre la independencia con unas preguntas un poco raras finalmente la Corte Suprema del Canadá o sea su tribunal constitucional dijo como estos lo han hecho dos veces vamos a estudiar esta cuestión e hizo un dictamen diciendo oiga usted ¿hay derecho a separarse? dice como tal derecho no no hay un derecho de autodeterminación del Quebec pero dice la Corte Suprema y me pareció muy inteligente dice pero oiga si una mayoría clara con una pregunta clara decide que quiere separarse las instituciones del Quebec y de la Federación Canadiense han de negociar de buena fe esa separación y el acuerdo al que lleguen ha de respetar los derechos de todos y no tiene por qué conducir necesariamente a la separación es decir vuelve a dar una oportunidad al acuerdo el gobierno de Canadá estuvo muy contento por esta opinión y la convirtió en ley los independentistas canadienses nunca han aceptado esa ley pero de todas maneras tampoco se ha convocado otro referéndum en Canadá en esto yo lo que pido es que muchas veces el camino más rápido no es la línea recta muchas veces la reflexión el sosiego el tener en cuenta las consecuencias más allá de las cosas fíjense ustedes por ejemplo los catalanes nos unen con nuestros vecinos más inmediatos aragoneses valencianos y de las islas baleares una lengua y una cultura comunes ¿cómo se come eso con separarse de España? me he encontrado mucha gente en Valencia preocupados es que si vosotros os vais con lo que ya nos cuesta mantener el valenciano pues si Cataluña es otro país ¿qué va a pasar? por lo tanto yo en esto creo que en fin que hay que tomar el debate con mucho rigor mucha seriedad sin prisa y que no hay que plantearlo en el terreno de los derechos yo tengo derecho a irme o yo quiero imponer al otro sino sobre el terreno en todo caso de la democracia a través de qué sistemas podemos cerciorarnos de la voluntad ciudadana y qué quórums pedimos de participación y de mayorías y por cuánto tiempo hemos de comprobar que existe realmente una voluntad de separarse antes de llegar a una medida tan extrema como la separación yo tengo dos inquietudes que tengo a ver si a ver si tú me podías dar cierta contestación a ellas ¿no? una es que estamos metidos en una vorágine de sentimientos terribles cuando realmente nosotros no nacimos para eso nacimos para combatir las necesidades que tenían nuestros pueblos ¿tú crees que es posible que sin que tenga que nacer un Pablo Iglesia o un Ramón Rubial seamos capaces de dar resolución a ese gran problema? la verdad es que sí lo que pasa es que has puesto el listón muy alto y Pablo Iglesias se entiende el bueno y y Ramón Rubial no hay que decir pues se dan se dan pocas veces ¿no? en la vida pero fíjate yo tuve la ocasión de de hablar algunas veces con Ramón Rubial y él no era nacionalista para nada pero era muy vasco y sabía que en el país vasco había nacionalistas y siempre 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 tuvo en la cabeza de cómo encontrar reglas comunes de convivencia y de colaboración los socialistas vascos hicieron grandes esfuerzos por recordar a otro gran socialista vasco Chiqui Venegas renunció incluso a la presidencia a la que podía haber optado por el resultado de los socialistas vascos en favor de la convivencia y de un acuerdo más amplio eso es la grandeza también de nuestra historia y es verdad yo te entiendo cuando dices nosotros no hemos nacido para una pelea entre sentimientos y de identidades pero precisamente quizá por eso seamos los más los que nos dedicamos más y nos empeñamos más en buscar las soluciones porque es verdad que en la medida en que problemas de identidad no se solucionan los otros aparecen arrinconados en Cataluña es muy curioso tú haces una encuesta y estamos haciendo algunas y los ciudadanos dicen una y otra vez que su principal problema es el económico su principal problema es el desempleo es el estado del bienestar etcétera etcétera pero llegan las elecciones al Parlamento catalán y a pesar de que te están diciendo eso en su cabeza lo primero que hay a la hora de votar es en quién pueden confiar mejor la defensa de sus intereses y en relación también a la defensa del autogobierno de Cataluña y por lo tanto los socialistas tenemos que atender a esas dos cosas yo por eso claro nosotros somos yo siempre lo digo yo a veces lo hago en broma utilizando a a mi padre vasco fallecido ya y mi madre catalana que ya yo ¿cómo iba a ser nacionalista yo? ¿de dónde? ¿quedar mal con el padre o con la madre? entonces decidí que no que no que no quedaba mal con ninguno de ellos que yo pues quería el país vasco como lo quería mi padre quiero a Cataluña como la quiere mi madre y en el fondo me parece muy bien que no estén tan separadas precisamente porque están en un proyecto compartido y común que es el español ahora a mí no me mueven las banderas no me mueve el sentimiento de identidad a mí lo que me mueve es la aspiración de justicia social es en lo que me siento más cómodo ahora viendo cómo gestionan los demás los temas de los sentimientos también es mejor que los dejen en nuestras manos porque en nuestras manos encontrarán soluciones buenas para todos incluso algunos que no creen en ellas hola buenas tardes Miquel encantado de volver a verte en tan corto periodo de tiempo por segunda vez nos vimos el viernes en Roma allá por la calle del seminario creo que fue bueno vamos a ver y además agradecido por tus descripciones teórico prácticas diría yo porque al final encuentro bastante coincidencia con algunas de mis propias reflexiones me estoy refiriendo precisamente a la inexistencia de eso que llamamos el derecho a decisión el derecho a decidir el derecho a decidir no es nada más que una derivada una subordinada de algo que un famoso filósofo italiano Mauricio Viroli define como es decir la definición previa del espacio de libertad aquello que los ilustrados ya definían como una forma de establecer reglas que permitieran nuestra libertad y en definitiva si hay libertad evidentemente existe el derecho a decidir pero solo el derecho a decidir existe en tanto en cuanto existe la libertad porque en definitiva eso que los ilustrados decían respecto a que el derecho perdón que el poder reside en el pueblo no es nada más que la expresión del libre elbedrío la agregación de las expresiones del libre elbedrío a través del voto y eso es lo que definía la libertad por eso digo que en definitiva el famoso derecho a decidir no es nada más que una fila sí yo voy a aclarar porque parecerá que con el compañero quedamos para vernos en Roma y no es bien bien así estábamos los dos o al menos desde luego yo estaba por eso porque había una manifestación en defensa de Europa en defensa de la unidad europea en defensa del federalismo europeo porque claro este es la otro gran contrasentido antes decía el compañero que hablaba antes nosotros estamos para defender la justicia social pues hoy no hay defensa eficaz de la justicia social si no hay un compromiso europeo más potente no vamos a poder mantener nuestro modelo de sociedad en este mundo global si no tenemos una Europa unida fuerte y comprometida en sus valores por lo tanto siempre la creación de espacios más amplios no más pequeños si yo pensara por un momento que la justicia social en Cataluña se sirve mejor desde la independencia quizá tendría alguna duda pero es que es al revés yo lo que creo que cada vez tendemos que ceder más soberanía a las instituciones europeas si queremos hacer prevalecer nuestros valores y luego lo del derecho a decidir a mí es que casi me es una expresión que como es tan fantástica como eslogan como falsa como contenido porque yo también quiero decidir ahora en el marco de la ley y luego estos problemas siguen teniendo quién decide porque imaginemos que existiera y que Cataluña se va de España y España seguirá siendo España si Cataluña no es España quién habrá decidido eso los españoles no o al menos no todos por lo tanto cuidado con las cosas que decidimos como si yo decido sobre sobre el coche de Iñaki pues el coche de Iñaki es el coche de Iñaki yo no puedo decidir por mi cuenta sobre el coche de Iñaki por lo tanto yo creo que hay muchos 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 argumentos en favor de compartir decisiones pero es verdad que seguirá habiendo siempre esa duda si una mayoría clara durante mucho tiempo plantea la secesión la democracia encontrará un mecanismo para dar satisfacción a eso yo lo que digo es que no será un mecanismo ni inmediato ni improvisado ni que se haya alcanzado fuera de la ley porque fuera de la ley lo que hay es la selva y un despropósito al menos el que estamos viviendo en Cataluña mucho tiempo muchas gracias Miquel por tus reflexiones por haber tenido la amabilidad de haberte acercado hasta Bilbao hasta Euskadi y compartir con todos nosotros y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber compartido con Miquel aplausos 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 aplausos